¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas del Facebook y de YouTube? Aquí los saluda Junior trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión es un radio Striker SR955HP. Este radio es de nuestro amigo Omar Rosas1028, el H23. Este aparatito se va a ir hasta la parte de Chicago. Por aquí estamos dando un breve tour alrededor del radio. Antes de mencionar las modificaciones que se le hicieron, la personalización que tiene este aparatito Striker SR955. A este Striker le instalamos en la parte superior una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, de este lado, 4 músicas de fondo, una barra de leds audio rítmica y el control para la barra. De igual manera tenemos un volumen que controla el volumen de las músicas de fondo, de las 4 músicas de fondo. En el frente del radio podemos observar perillas con punta de diamante. Ahí están todas las perillas. Color azul el diamante. De igual manera la caja de llamadores tiene su perilla en color azul. Aquí en un lateral podemos observar de este radio que se le agregó un conector extra. Aquí está el conector extra para el micrófono de 4 puntas. Es un micrófono, es un conector de micrófono aparte del que trae original. El que trae original va en la parte de enfrente y este se instaló para comodidad de nuestro compa Omar. De igual manera podemos observar las tapaderas cromadas perfectamente como un espejo. Ahí están las tapaderas con sus perillas, las que sujetan el radio a la base, también con punta de diamante color azul para que haga juego. Y en la parte de abajo podemos observar un ventilador con luz LED color azul, el cual tiene su switch para encender y apagar el ventilador. Esto es para mejorar la temperatura del radio cuando se está transmitiendo durante mucho tiempo. De igual manera para este radio se le hizo un accesorio extra. Sería este conector. Un conector de micrófono. Para cuando se esté utilizando el conector lateral podemos poner este conector aquí y se vea como un botón más. Aquí lo podemos ver el botón. El botón conector. Este simplemente es de adorno. Ahora vamos a instalarlo. Vamos a poner el micrófono en la lateral y vamos a escuchar los sonidos con los que cuenta este radicito striker. Aquí ya tenemos instalado el botón conector. Ahí lo podemos ver que hace juego con todos los demás botones. Y ahora tenemos el micrófono conectado en el lateral del radio. Ahora sí vamos a escuchar los llamadores de entrada con los que cuenta el striker SR955. Este es el llamador número uno. Vamos a escuchar el número dos. Vamos a escuchar el número tres. El número cuatro. El quinto llamador de entrada. ¡Cállate! 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 ¡Que me desespero! ¡Que me desespero! El sexto y último llamador de entrada. ¡Cállate! ¡Que me desespero! ¡Que me desespero! ¡Cállate! ¡Que me desespero! ¡Que me desespero! ¡Que tú me desespero!! Ahí están seis llamadores de entrada. Ahora vamos a escuchar la música de fondo. Las músicas de fondo Tienen su control de volumen Las cuatro Más o menos a ese volumen Es el volumen adecuado para Tenerlo y estar transmitiendo Pero igual podemos subir Todo el volumen Vamos a cambiar la segunda Música de fondo Ahí está la segunda Vamos a cambiar a la tercera Música de fondo Hay más o menos El volumen adecuado para que pueda Transmitir A la vez que está la música Vamos a escuchar la cuarta música de fondo Esta es la cuarta música de fondo Con la que cuenta esta cajita De llamadores de nuestro amigo Omar Rosas 1028 H23 Espero que les haya gustado este video No olvides darle like Comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior De Mr. XCB Shop Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video